¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión les traigo un vistazo a Keystone Norteamérica, un jueguito de animalitos muy bonito, pero también muy frustrante y que les va a romper un poquito la cabeza en el buen sentido. En Keystone nuestra meta es lograr hacer columnas y filas que tengan un ecosistema interconectado por medio de la colocación de cartas. Lo que queremos lograr es que sean números consecutivos, ya sea ascendente o descendente, y que todos los animales compartan al menos un ecosistema. Falla en cualquiera de estas condiciones y tu ecosistema no va a ser válido. Cada carta del ecosistema valdrá un punto de victoria, cada loseta de investigación también valdrá un punto, pero cada llave que aparezca en los animales nos ayudará aumentando el multiplicador. Con una llave ya nos llevamos el doble de puntos, con dos el triple, y así. El sistema de juego es muy sencillo, en tu turno solamente vas a tomar una carta, la más alejada del deck de cartas es gratis, mientras que si quieres las más cercanas vas a tener que pagar una bellota encima de cada carta que no quieras tomar. Pero toma en cuenta que cuando un jugador se lleva la carta también va a obtener las bellotas que están sobre ellas, y al final del juego cada tres bellotas son un punto. Además de que por 10 bellotas puedes comprar las cartas comodín, que pueden ser cualquier número al momento de armar tus ecosistemas, ayudándote a no estar tan encerrado en tu propia cuadrícula. La otra cosa que puedes hacer en tu turno si no quieres tomar una carta es activar una de las losetas especiales. Si tomas el poder blanco solamente vas a activar esa loseta, le das vuelta a su lado amarillo, pero si activas una loseta de color amarillo vas a activar todas las que estén boca arriba en la mesa, y luego las regresas al lado blanco. Esto va a mover el marcador de fin de juego, y es una de las formas en que Keystone llega a su final, ya sea que este marcador llegue a cero o que un jugador complete su cuadrícula. Y si tú eres como yo y disfrutas el modo solitario en los juegos, pues hay buenas noticias para ti. Keystone tiene toda una campaña dedicada al modo solitario, en donde deberás estar cumpliendo varios retos, que pondrán de cabeza el acertijo que presenta el juego, y al mismo tiempo hay sobres que vas a poder ir desbloqueando para aumentar un poco la variabilidad de las cartas. Estas las puedes incluir en tus juegos normales sin ningún problema, si al jugar en solitario pues no es lo tuyo. Y bueno ese fue Keystone, como dije es un juego mecánicamente sencillo, pero que sí tiene su rompedera de cabezas, mientras vas pensando qué cartas tomar, en dónde colocarlas, y al mismo tiempo ver cómo tu cuadrícula se va cerrando y tus opciones también se van limitando. Y bueno espero te haya picado la curiosidad por conocer más sobre Keystone, si ya lo jugaste comenta aquí abajito qué te pareció, si no lo has jugado te llama la atención qué más te gustaría saber sobre el juego. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!